Pues soy Tomás, soy el fundador de Nixie for Children que es una startup de realidad virtual de Barcelona que empezó en 2019 con el objetivo de crear experiencias de realidad virtual que ayudarán a los niños que están en el hospital a prepararse para tratamientos complicados como es una operación en este caso pero para poder entender de dónde viene Nixie me gustaría compartir con vosotros la idea y de dónde surgió y para hacer esto tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio y situarnos en Argentina yo estaba estudiando mi último año de carrera en diseño y estaba haciendo de voluntario en un congreso de publicidad y así como los antiguos feriantes vienen y mostraban los nuevos inventos a los pueblos pues ahí había un chico un vendedor argentino que tenía drones y tenía gafas de realidad virtual tenéis que imaginaros un Tomás que por ese entonces no creía para nada en la tecnología y hacía muchísimo tiempo que teníamos smartphones y que teníamos internet pero yo seguía utilizando un teléfono Nokia como este que en los últimos meses he decidido recuperar y estoy usando como teléfono personal pero en ese momento yo lo que hacía es que pues vivía sin internet y vivía muy feliz no le veía ningún punto positivo a la tecnología lo único que le veía la tecnología era la parte mala la parte manipuladora así que cuando el chico me ofreció ponerme esas gafas pues muy educadamente le dije que muchas gracias pero que no pero como buen vendedor argentino pues no se rindió y seguía insistiendo insistiendo hasta que al final pues no tuve otra que ponerme las gafas total que me puse esas gafas y de repente estaba sentado en una canoa con un pescador tailandés en el medio de un río y esa era una de las primeras experiencias que se viralizó de vídeo 360 que realizaron félix and paul y que me permitió a mí descubrir qué es la realidad virtual no algo que ni siquiera entendía y estaba pues pues como veíamos no como en un río pero después estaba rodeado de dinosaurios y después estaba rodeado de acróbatas del circo del sol que pasaban sobre mi cabeza y me quité esas gafas y la verdad es que me quedé impresionado no me explotó la cabeza y de repente empezaron a venirme un montón de ideas sobre cómo podíamos utilizar esta tecnología para hacer el mundo un poco mejor no y empecé a interesarme un poco más por eso que había estado viendo durante tanto tiempo fue en este momento también en el que me volvió a venir a la cabeza una motivación que tenía desde hace muchísimos años que era la de volver a ser voluntario en un hospital la raíz de una experiencia personal con un amigo que perdí a causa de una leucemia hace muchísimos años que en el momento nos costó mucho a nuestros compañeros y a mí entender qué es lo que había pasado porque en ese momento el cáncer no era nada tan tan bien explicado como como lo soy y nos dio la sensación que pues todo había pasado muy rápido y que nadie había entendido nada no yo siempre he tenido las ganas de volver a un hospital pues no sabía si a ser voluntario o a qué y en este momento tuve lo que me pareció que era una gran idea que es utilizar estas gafas para los niños que están hospitalizados en el hospital poderse las dar y que viajaran también a tailandia pues como lo había hecho yo y con esta idea en la cabeza vuelvo a barcelona y decido empezar mi proyecto de final de carrera con la intención de seguir investigando sobre este tema y posiblemente intentar implementar esta idea lo que pasó que un muy buen profesor me ayudó a contactar con un hospital pediátrico que accedió a reunirse conmigo y concerté una reunión con tres psicólogas child life las psicólogas child life son una rama nueva de la psicología que se inventaron en eeuu hace unos cuantos años no hace muchos y que se especializa en formar a psicólogos y psicólogas en jugar con los niños en el hospital y son especialistas en explicarle a los niños qué es lo que va a pasar para que se puedan preparar para ciertos tratamientos no y esto es algo que es totalmente novedoso desde los últimos cuatro años que es lo que me estado dedicando a esto sólo he conocido un hospital que tuviera psicólogos de este tipo en españa de forma regular y tuve la oportunidad de reunirme con tres de ellas y en esa reunión yo me moría de ganas de enseñarles el invento que tenía y de sacar las gafas de reley virtual de cartón que era un google cardboard que me había comprado en un pazar chino porque es lo que había encontrado y explicarles lo que parecía que era pues mi gran idea pero por una vez en toda la carrera decidí escuchar a los profesores y hacerles caso en algo que nos estaban repitiendo una y una y otra vez y es que para ser un buen diseñador lo que tú tienes que hacer antes de diseñar algo para un cliente es conocer muy bien ese cliente tú no le puedes diseñar un logotipo a alguien sin saber pues cuál es su cultura de empresa a qué se dedican qué clientes tienen y qué es lo que hacen cuáles son sus productos no pues en este caso yo tenía que hacer lo mismo yo no podía pretender llevar una idea del millón que a mí se me había ocurrido en argentina después de ponerme unas gafas por primera vez y pretender que eso encajara en un hospital sin ni siquiera saber cómo funcionaba el hospital así que les hice caso y decidí limitarme a escuchar y a hacer preguntas durante muchas horas estuve hablando con ellas y me estuvieron explicando diferentes actividades que hacen para mejorar la vida de los niños en el hospital y descubrí un montón de cosas que se hacen que son increíbles pues como por ejemplo utilizar perros para que los niños coman hay una situación que es bastante habitual que es que cuando los niños tienen un trasplante de médula después tienen que estar en aislamiento durante un tiempo porque son muy vulnerables a cualquier tipo de enfermedad entonces están aislados en una cámara durante un tiempo en el que van a estar solos o como mucho con un acompañante y hay muchos niños que porque se encuentran mal dejan de comer y en ese hospital lo que hacían es que montaban videollamadas con un perro que es la patrulla carina del hospital para que el niño comiera al mismo tiempo que el perro iba comiendo entonces se convertía en un juego y los niños volvían a comer y entre estas muchísimas otras cosas en una de estas preguntas y conversaciones una de las psicólogas sacó un álbum de fotos y en ese álbum de fotos me empezaron a explicar que era un quirófano y me enseñaban fotos del quirófano y me empezaron a contar que tenía una preocupación muy grande porque ellas querían que todos los niños que iban al quirófano pudieran ver qué es lo que se iban a encontrar porque les generaba mucho miedo y aquí fue cuando empezamos a ver la luz de lo que acabaría siendo Nixie for Children porque lo que yo desde mi ignorancia había imaginado como un proyecto muy grande resultó que en un hospital pediátrico medio tan sólo un 1% si llega de los niños que pasan por el hospital en un año son los que se quedan hospitalizados pero hay algo que casi todos los niños tienen en común y es que en algún momento de su vida va a tener que pasar por un quirófano pues un espacio como el quirófano que nosotros tenemos muy en nuestro imaginario porque hemos visto house y porque hemos visto muchas series a un niño pequeño le genera mucho miedo porque es un espacio hostil es un espacio blanco con un montón de máquinas hay un montón de gente haciendo cosas hay gente vestida de verde con mascarillas con gorros ahora la mascarilla la tenemos muy por la mano pero en su momento el cambio de ver a una doctora y de repente verla con mascarilla era muy raro para un niño también tan sólo la mascarilla y el tenerse que separar de los padres y entrar en un terreno hostil solos en el que se van a tener que poner una mascarilla que les va a dormir y entender por qué es todo esto genera ansiedad preoperatoria tirando del hilo descubro que eso no le pasa sólo a unos cuantos niños sino que en españa se operan más de medio millón de niños al año en estados unidos más de cuatro millones y que entre un 50 un 80% van a sufrir ansiedad preoperatoria la mayoría de los casos por el miedo a lo desconocido y por tenerse que separar de sus padres pero es que esta ansiedad no sólo va a ser un momento de susto y de miedo sino que se va a traducir en una mayor toma de ansiolíticos un mayor tiempo de recuperación una mayor percepción de dolor y regresiones en la conducta que pueden ir hasta seis meses después de la operación como volver a hacer pipi en la cama tener miedo de separarse de los padres o tener miedo a la oscuridad y aquí es donde habíamos descubierto el gran que y se nos abrió un nuevo mundo que no había podido ver yo antes de conocer el hospital y es que podíamos utilizar la realidad virtual para algo mucho más potente en lugar de utilizarla como una herramienta de distracción que alejar al niño del hospital podíamos hacer todo lo contrario podíamos utilizar la realidad virtual para que estos niños viajaran a un quirófano antes de ir pudieran conocerlo de una forma amigable y con esto darles las herramientas para que se empoderarán y luego ellos pudieran afrontar esta situación sin miedo que entendíamos que también formaba parte de su de su desarrollo y de su educación como personas el pasar por momentos en los que vas a tener miedo pero si tú tienes las herramientas y la información adecuada pues teníamos la esperanza de que esos niños lo pudieran afrontar sin necesidad de distraerles en ese momento lo que encontramos para ayudar a la ansiedad preoperatoria eran principalmente tres proyectos los dos primeros payasos de hospital y coches teledirigidos que todos hemos visto en las noticias son geniales y funcionan brutal pero tenían dos limitaciones una es que pasa en el hospital en el momento en el que ya vas a entrar al quirófano con lo cual se pierden la anticipación previa a las semanas previas a la operación y después es que normalmente se centran en el propio paciente con lo cual dejan fuera a la familia y aunque sean actividades que son geniales y que además son súper complementarios con con nixi el hecho de que estas dos patas las tengan sueltas hacía que muchos niños vinieran nerviosos igualmente a veces simplemente porque los padres están muy nerviosos y como los niños están tan conectados con los padres y los padres están nerviosos el niño también lo va a estar y la tercera experiencias de distracción de realidad virtual que en este caso pues lo que comentamos no lo que hacían es que el niño no se enterara de nada y así fue como plantamos las cuatro bases de nuestro proyecto queríamos que fuera una herramienta de exposición queríamos que fuera muy fácil de implementar para el hospital tenía que estar clínicamente validada no podía ser una herramienta que nosotros nos imaginamos que funcionaba sino que lo teníamos que demostrar y después que teníamos que incluir a toda la familia en esta experiencia de preparación pues después de muchísimo trabajo conseguimos hacer un prototipo que como podéis ver se alejaba muchísimo de algo que todavía fuera bonito que se podía enseñar a un niño pero lo que teníamos que demostrar es que podíamos conseguir incluir un personaje 3d que nosotros nos imaginábamos que era el personaje que te iba a explicar toda la historia en un entorno 360 en que pudiéramos ver imágenes reales con con personas de verdad este fue nuestro primer prototipo de kit de realidad virtual con las gafas que os comentaba del tiger pero aquí ya con una pegatina de nix y for chico y aquí nace realmente el proyecto en 2019 os voy a poner un pequeño vídeo para ver cómo estamos haciendo las cosas ahora ahora que habéis podido ver el prototipo inicial gracias nix y de nada adiós siento un poco de nervios victoria como hubo un pequeño vídeo para ver el traje y que el chino es un poco de nervioso y que pues te hace falta y te ha tocado el signo de la cadena Super, pues esto es lo que hace Nixie, les explica a los niños que es lo que se van a encontrar Tuvimos que tomar un montón de decisiones sobre cómo iba a ser el contenido En este caso veíamos diseñadas en 3D y nosotros lo que queríamos hacer era vincular estos dos mundos El mundo de la animación 3D para los niños es muy llamativo y que genera mucha conexión A través del personaje de Nixie que además es un personaje que diseñamos especialmente híbrido Con lo cual utilizamos lenguaje no binario y cada niño lo identifica como le parece mejor Y después queríamos meter imágenes 360 de entornos reales para que pudiéramos tener ese realismo del espacio real Y para poder poner también a profesionales de verdad que salieran en las experiencias Una vez que teníamos todo esto, teníamos la parte del contenido muy bien resuelta o al menos más o menos alineada Pero venía la segunda gran decisión en el mundo de la realidad virtual que es ¿Qué device vamos a utilizar? ¿Cuál es el base del hardware? ¿Cómo vamos a hacer que esto le llegue a los niños? Y aquí tuvimos que tomar la decisión de si usábamos unas Oculus Go Que en ese momento era una gafa que era muy asequible y que podíamos colocar fácilmente en el hospital O irnos a algo mucho más sencillo como eran las gafas de cartón Que aunque perdían ángulo de visión y perdían un poco de calidad Tenían una versatilidad muy alta La base de la decisión fue, por un lado, hacerle la vida muy fácil al hospital Nos encontramos que si al hospital le teníamos que dar una gafa que era una gafa cara, digamos, una Oculus Go Que la tienen y que la tienen que cuidar Les hacíamos poner a una persona que tenía que estar pendiente de esa gafa Que tenía que estar pendiente de que esto estuviera actualizado De que estuvieran cargadas Y que se las iba dando niño a niño Y estábamos hablando con hospitales que a lo mejor hacían 3.000 operaciones al año Con lo cual no había un niño a la vez Sino que se juntaban muchos niños y tener a una persona Era más un problema para el hospital que no un beneficio En cambio, teníamos lo mejor de los dos mundos Porque teníamos una gafa que podían entregar desde el hospital Pero que el niño se podía llevar a casa Con lo cual el hospital se desentendía Y por segundo punto, incluíamos a toda la familia Porque esta gafa de radio virtual, al llevarte a la casa Pues la podías utilizar en el mejor momento que era para el niño No en el momento en el que viene agobiado a la visita Sino cuando sea mejor para él Y además compartirla con sus amigos, con sus hermanos, con el abuelo, con quien sea Para que no solo el niño se prepare Sino que toda la familia también lo pueda hacer De aquí, que muchos padres empezaron a preguntarnos ¿Cómo tengo que hacer esto? Muy bien, me has dado esta herramienta, me has dado unas gafas Pero ¿qué hago? ¿Se las pongo directamente a mi hijo? ¿Qué le explico? ¿Hasta dónde le explico? ¿Qué vocabulario tengo que utilizar? Así que empezamos a desarrollar lo que terminó siendo el NixiKit Que no solo incluye unas gafas de radio virtual Sino que aquí también incluimos un librito de actividades Que sirve para que los padres a través del juego Con actividades muy sencillas rompan el hielo Y empiecen a identificar posibles miedos en sus hijos Que después puedan transmitir a los médicos en el hospital Utilizamos un peluche de juego médico Que sirve para que el niño deje de ser un sujeto paciente Y se convierta en la persona que hace el tratamiento Con lo cual le pueden poner el tratamiento al peluche Y el coger esta posición hace que después Se muestren más colaboradores cuando van al hospital Y después, por supuesto, un certificado de valentía Que demostraba que habían sido muy valientes Para los padres Que son una pieza crucial para este proyecto Desarrollamos una plataforma con un montón de contenido Que hemos desarrollado específicamente Todas estas dudas ¿Qué tengo que decirle? ¿Hasta dónde le tengo que decir? Y aquí la psicología de Child Life nos guía mucho Porque hay muchos detalles en cómo se dicen las cosas Que van a cambiar Cómo entiende el niño Qué es lo que tiene que pasar Un ejemplo muy claro Es el de decirle al niño Cuál es su trabajo Si tú le dices a un niño Vas a venir al hospital Y tienes que estar muy tranquilo Porque te vas a dormir Y cuando te despiertes Ya te habrán operado Y ya se habrá pasado todo En nuestra cabeza tiene mucho sentido Porque nos vamos a dormir Y nos desentendemos Pero a un niño que no le gusta dormir O que le cuesta dormir Le estás pasando la responsabilidad De estar dormido durante la operación Entonces la duda es ¿Y si me despierto a medianoche? Porque yo siempre me despierto a hacer pipí ¿Me voy a despertar y me voy a encontrar A media operación? Claro, son dudas Que es muy importante alinear con el guión No hay de aquí El definir muy bien Cuál es el trabajo de cada uno Y en este caso El trabajo del niño es Ayudar a los médicos A que todo funcione bien Y respirar de una mascarilla de plástico Que huele a... Ya me vas a decir tú a qué huele Porque a cada niño le huele diferente Y ese es su trabajo El trabajo de la anestesia Es que tú estés dormido Durante toda la operación Y cuando te despiertes Vas a estar ya con tus padres Y le contamos sólo lo que el niño Va a experimentar con sus cinco sentidos Y se los explicamos todos Le contamos que el quirófano va a estar frío Le contamos que va a escuchar una serie de sonidos Le vamos a explicar lo que tiene que ver Y le vamos a decir cómo va a oler Esa anestesia que se va a tener que poner Y todo esto Se lo tenemos que explicar a los padres Para que se lo puedan explicar A sus hijos también Por supuesto El hospital necesita llevar un control De cómo se están utilizando estos kits Y cuántas veces ha entrado cada niño A ver la realidad virtual Porque teníamos otro gran reto Habíamos puesto la piedra inicial De Nixie Habíamos desarrollado el contenido Perdón Teníamos el kit Pero no sabíamos si funcionaba todavía Entonces desarrollamos en colaboración Con el hospital Germán Stires y Pujol Que fue el primer hospital con el que trabajamos Un ensayo clínico Que tenía que demostrar Que realmente Nixie estaba reduciendo la ansiedad Y esto Muestro en primicia Porque está en proceso de publicación todavía Pero lo que hicimos fue Con la ayuda de la doctora Franco Que es nuestro ángel de la guarda Y quien impulsó todo este proyecto Definir Dos grupos de realidad virtual Uno sí y uno no Y esto se hace de forma aleatorizada Y doble ciega Es decir El niño viene a la consulta El anestesiólogo A través de un sistema de randomización Le dice a la familia Si le ha tocado participar En el grupo realidad virtual O en el grupo control El grupo control Va a seguir el proceso habitual En el que el anestesiólogo Te explica qué es lo que va a pasar Y en el grupo realidad virtual Se te entrega Unas gafas de realidad virtual El niño se lo lleva a casa Se prepara con toda la familia Y cuando vuelve el día de la operación Hay ahí un psicólogo Que va a estar analizando Los niveles de ansiedad Siguiendo una escala de ansiedad Que está validada Para saber Ese niño Qué puntuación de ansiedad Le podemos colocar Y después podremos comparar Sin que ese psicólogo sepa Si ese niño tenía preparación Con realidad virtual o no Podremos comparar los dos grupos Y definir Cuáles son las diferencias Y en este caso Estamos contentísimos Porque con una escala Con una N de 125 niños Hemos podido demostrar Que realmente Se está reduciendo la ansiedad Y que los niños Que vienen con preparación De realidad virtual Que aunque suene muy tecnológico No deja de ser Explicarle al niño Qué es lo que va a pasar Y que lo pueda entender Conseguimos que se encuentren Menos algunos casos aislados Por debajo De la línea de los 30 puntos Que es el límite Donde se considera ansiedad Y en cambio El grupo control Sobrepasa ampliamente Hasta llegar a los 60 puntos Los límites Que se consideran ansiedad Con esta validación En curso Y con los resultados A punto de publicarse Pudimos empezar A desarrollar Nuevos proyectos Habíamos empezado Solo con el quirófano Y poco a poco Hemos podido ir ampliando El proyecto Con la ayuda De nuestros partners El caso de la radioterapia Me hace especial ilusión Por la historia que os contaba Sobre mi amigo Porque pudimos finalmente Hacer una experiencia Para preparar a niños con cáncer Que era algo Que nos había costado muchísimo Al principio Porque por suerte Sigue siendo una enfermedad Minoritaria Y hay pocos niños Pero con la ayuda De un partner Como la fundación De Ricky Rubio Y con el hospital Vaidebron Que fue el primer hospital Que nos permitió Probar este proyecto Hemos lanzado también La versión de radioterapia Deciros Hoy que estamos en Valencia Que el hospital de la fe Es el segundo hospital Que implementó En toda España Este proyecto Que confió en nosotros Así que desde aquí Les mando un saludo Si me estáis viendo Porque les estamos Eternamente agradecidos Y a partir de aquí Podemos lanzar otros proyectos Como es la hemofilia Como es el ingreso a la UCI O la cirugía cardíaca Para adultos Pero también para niños Porque al final Nuestro foco Siguen siendo los niños Y los adultos Son simplemente Pues pruebas piloto Que estamos haciendo Para ver Si también un sistema similar Nos podría venir bien A los que somos Un poco más mayores Me gustaría terminar Contándose un poco mejor El caso de I Am Ready Que es el proyecto Que hemos desarrollado Con la fundación De Ricky Rubio Porque es un proyecto Que nos hace mucha ilusión Por la capacidad De haber podido conectar Tres mundos El mundo hospital El mundo startup De empresa tecnológica Con el mundo fundación Si hemos hecho un triángulo Con el que nos Hemos tenido el lujo De desarrollar un proyecto Que ha llegado gratuitamente No solo a la familia Sino también al hospital De cómo funciona habitualmente Nixie en los hospitales Que es que el hospital Es nuestro cliente Y adquiere los Nixie Kids Para podérselos entregar De forma gratuita A las familias En este caso Gracias a dos partners Que fueron Roche Y Fiat Que patrocinaron este proyecto A través de la fundación Pudimos regalar Los primeros 1000 kits De preparación Con peluche El kit completo Para radioterapia Y repartirlos Por los principales hospitales De España Donde se realiza La radioterapia Que estamos ya a punto De llegar a los 20 En España En Baleares En Canarias Y desde hace dos semanas En Chile también Y es el primer hospital En Latinoamérica Que también va a empezar A probar esta tecnología Mientras nosotros Nos preparamos Para la expansión Hacia Estados Unidos Así que Este es el resumen De los últimos Cuatro años de trabajo Hoy soy yo Quien os lo explica Pero detrás de Nixie Hay un equipo De personas brutales Que mientras yo estoy Dando esta charla Está en la oficina Trabajando arduamente Para que todo esto Pueda pasar Y por supuesto Pues de Nixie Que es quien hace El trabajo duro Así que Os dejo con un pequeño vídeo Donde vamos a poder ver Un poco más Sobre el caso de la radioterapia Para que lo podamos entender Es importante decir Que la radioterapia Es un proceso Que es muy 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 angustiante Igual que en el caso Del quirófano Es un momento concreto En el que tú te preparas Vas al quirófano Y después te olvidas En el caso de la radioterapia Son niños que van a venir A tratamiento Durante 30 O 40 días consecutivos Con lo cual Es especialmente importante Que entiendan bien Que es lo que va a pasar Y que puedan estar tranquilos Porque en el caso De que los niños No entiendan O no puedan colaborar Lo que se tiene que hacer Es sedarlos Hacerles el tratamiento Bajo anestesia Porque la importancia Del tratamiento Es que estén Muy 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 quietos Porque el tratamiento Es muy preciso Entonces Si en los niños De 3 a 6 años Conseguimos que entiendan Que es lo que va a pasar Y estén quietos Les podemos ahorrar 30 o 40 anestesias Con todo lo que eso supone Para su salud Y para la organización De toda la familia Solo con explicarles Lo que les va a pasar Y esta es Una máscara De radioterapia ¿No? Como tienen que estar Tan quietos Tienen que estar Tumbados en un colchón Con un colchón Que coge su forma Cada día A la misma posición Y cuando es un tumor cerebral Tienen que llevar Esta máscara de plástico Que va enganchada a la mesa Con lo cual Os podéis imaginar La angustia que genera El no poder levantarte Pero aún así La buena noticia Es que los niños Que están haciendo Este tratamiento Son una caña O sea Esta gente Y sus familias Son quien inspira A toda la empresa A Nixie Para que sigamos desarrollando Y son niños Que son valientes ¿No? Lo siguiente Y al final Pues son ellos Que nos dan la inspiración Para desarrollar lo que hacemos Y nosotros ponemos Pues nuestro granito de arena Pero al final Entre ellos Las familias Los médicos Técnicos Enfermería Todos los equipazos Que hay en el hospital Pues hacemos que la vida De los niños Sea un poquito mejor Así que os dejo con el vídeo Y yo me despido Muchísimas gracias El cáncer Es una de las principales Causas de mortalidad Entre niños y adolescentes De todo el mundo Cada año Se diagnostica con cáncer A 300.000 pacientes De entre 0 y 19 años Cuando visitamos Por primera vez Una sala de radioterapia Entendimos perfectamente Por qué a los niños Le tienen tanto miedo En Nixie for Children Nos dedicamos a crear Experiencias de realidad virtual Para ayudar a los niños A prepararse antes De su hospitalización Y esto es lo que estamos Haciendo con I am Ready Juntamente con The Ricky Rubio Foundation Hemos creado una experiencia De realidad virtual Para ayudar a los niños En tratamiento de radioterapia Y el Hospital Vallebron Será el primer centro En implementarla En el Hospital Vallebron Estamos haciendo un esfuerzo Por la humanización Y en este sentido Estamos convencidos Que la realidad virtual Ayuda enormemente A los niños A sentirse más cómodos En el tratamiento De radioterapia A facilitarles Y a quitarles ansiedad En este sentido Desde el primer momento En que nos hicieron la propuesta Todos los miembros del servicio Nos hemos volcado Para colaborar y participar Porque es un proyecto fundamental Les va a ayudar mucho Porque es una cosa desconocida Para ellos Y el verlos ellos antes En su casa O donde sea Con las gafas Llegarán aquí Y sabrán Lo que se van a encontrar Ese día Cuando vengan al tratamiento Y cuando vengan al tag de simulación Esta es la sala Donde haremos las fotos especiales Que nos dejan ver dentro de ti Para hacer eso Hay que quedarse muy quietos Y para ayudarnos A que no nos movamos María hinchará un colchón Que cogerá nuestra forma Si podemos ayudar Y poner nuestro granito de arena Es muy importante Los detalles cuentan Es muy importante La operación O el tratamiento Y después la recuperación Pero tanto es eso importante Como también la preparación De ello Y para eso Este proyecto Creo que puede ser un éxito Creo en él Creo en que está hecho Con el corazón Y unir un poco La tecnología que hay hoy en día Para el bien Para ayudar a no tener miedo A una situación muy complicada Nuestro objetivo al final Es llegar al máximo De niños posibles No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional También Creemos que es muy importante Que podamos llegar Al máximo De pacientes posibles Además de las gafas De realidad virtual Todos los pacientes Reciben un kit Con un librito De actividades Para facilitar la comunicación Con toda su familia Y el equipo médico Y a su vez Un peluche Que les servirá Para entender Qué está pasando Dentro de su cuerpo También Con su kit Podrán ver una experiencia De realidad virtual extra Donde Ricky les enseñará Cómo es un entrenamiento De básquet Antes de un partido De la NBA Gracias a I am ready Vamos a poder ayudar A pacientes de hospitales De todo el mundo Nosotras ya estamos ready ¿Y tú? ¿Y tú?